¿Qué es Cozumel? Que es este hermoso estado de Quintana Roo y en este caso adornado por la isla, si no me equivoco, la más grande de México. Pero que además cumple años, si no me equivoco, Cozumel con una carga importante, histórica. Ahora, lo que estoy mencionando es porque el rally, perdóname que lo diga de esa manera, le está haciendo honor a Cozumel. No solamente Cozumel al rally con el apoyo que te están dando allá, sino que también el reconocimiento a este lugar geográfico del mundo donde vino o se inicia el choque de las culturas que hoy por hoy llaman tanto la atención. Y que debemos, y estamos, muy orgullosos de nuestros orígenes y de nuestras mezclas raciales. Por una parte de la península ibérica, no solamente España, porque Portugal también se fue un poco más al sur, allí a Brasil. Sino también nuestra gloriosa historia maya y todo lo que representan. Entonces, pues eso somos. Y se inicia en Cozumel. Cozumel, se inicia en Cozumel, Cusamil, para decirlo en la terminología. La isla de las golondrinas. Así es, y por algo será. Mira que las golondrinas son, se les ha hecho tantos versos y tantas canciones. Pero, te aventaste, porque hay que cruzar, hay que cruzar, hay que subir los carros, llevarlos, si no me equivoco van a salir de Punta Venado, ¿no? De Punta Venado. De Punta Venado. Y de ahí es una travesía ya con los ferries ordenados. Me consta también cómo varios de los participantes, con todo el respeto para las señoras, a veces tratan a sus automóviles mejores que a sus esposas, con todo el respeto. Porque cuidado que están cuidadosos y no todos, ¿no? Habemos gente como yo que no somos tan cuidadosos en eso. Pero sí, el hecho de cruzarlos a una isla, en un oleaje, subirlos, bajarlos, llevarlos, cuidarlos, establecerlos, ponerlos y toda esa logística adicional, que si no se tratase de una isla, quizá te fuera más fácil. En este caso, no. Sin embargo, escogiste, Cusamil. ¿Por qué, Cusamil? Cusamil.